¿Qué pasa con la pieza? ¿Qué pasa con la pieza, al comedor? Acá teníamos comedor y cocina y teníamos todos los muebles, dos mesas se quemó, dos sillas más o menos. ¿Esto qué hora más o menos fue, Román? Once, once de la noche fue. Y de ahí llegaron los bomberos, sí que llegaron rápido porque enseguida acudieron y salvaron la pieza desde donde nosotros dormimos. ¿O sea que estaban todos ya al lado de la pieza ustedes, los chicos? No, yo estaba solo, ella estaba en la casa de la hija. Ah, usted no estaba, Margarita, ¿cómo le va? ¿Se fue con los chicos a otro lado? Sí, yo no estaba. Va a tener un chico grande, de 18 años, y solo los tres y el otro vivían ahí. ¿Y usted qué cree que pudo haber sido, Román? ¿Cuando se fue a dormir dejó todo apagado, todo en orden? Todo, todo, todo. Y yo no sé, no puedo echar la culpa a nadie, pero el problema viene que nunca tuve problemas, hace 35 años que vivo acá. ¿Tal vez pudo ser la garrafa, algún, algo así? La garrafa no fue. No, no, ese tengo seguro. Porque a lo mejor, como dice el corte de circuito, a lo mejor fue eso, porque justo ahora tengo problemas con mi mujer y no sé, no le culpo a ella también, pero que aconteció, aconteció. ¿Pero usted, por qué dice eso? ¿Usted con ese problema recibió algún tipo de amenazas o algo así? No. ¿Por parte de ella, ya que le nombró? Sí, por eso, no. Uno desconfía nomás también. Claro, igual. Descartemos esa parte, pero sí, ayer hizo mucho calor, ¿no? Sí, sí, estaba como 37, casi 40 grados ayer. Bueno. Y de ahí, entonces, yo levanté, acudieron los vecinos todos y yo ando bien con todo acá. Y de ahí llegaron los bomberos, bueno, pudieron salvar solo las piezas. Y el resto, la cocina, heladera, eso, quemaron todo. Margarita, ¿qué perdiste ahí adentro? Aparador, heladera, dos mesas, la cocina, modular, que había todo ahí. Un montón de cosas, bien. Es un comedor grande mismo que había, todas las cosas estaban ahí mismas, allá adentro de la pieza. Entonces, ahora, a empezar todo de nuevo. Sí, sí. Lo que quedó fue una cama y la ropa toda mojada.